Esa mirada y esa sonrisa Tocaron hondo cual disparo al corazón Es tu hermosura como suave brisa Con un suspiro me has dejado y una ilusión Tal vez sean tus ojos los que me hechizaron Con esa alborada en mi alma brillaron como foro de luna Iluminaste mi existir Le confesé a mi almohada que ahora sudan mis manos Y pregunté a Cupido si es quien me ha flechado Con solo imaginar que rápido has llegado aquí No me preguntes como pasó Pregúntale al tiempo que se detuvo Y todo se alumbró justo allí No me preguntes como pasó Pregúntale a Dios que es testigo Y a mi corazón Que ahora late Más rápido por ti Por ti Por ti Por ti Dos corazones que laten bajo una sola piel Una semilla creciendo Y ya te siento florecer Y es que con ansias te espero en cada parte de mi ser Para verte reír, soñar, jugar y correr Tanto te esperamos Tanto te esperé Tanto te esperamos Tanto te esperé Bebé No me preguntes como pasó Pregúntale al tiempo que se detuvo Y todo se alumbró justo allí No me preguntes como pasó Pregúntale al tiempo que se detuvo Y todo se alumbró justo allí Que ahora late Más rápido por ti por ti, por ti.